¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¿Qué pasa? ¡Garronos! ¡Otro nuevo día, Garronos! Y aquí venimos. ¿Y qué les cuento dónde vamos? Sí, a México. Aquí venimos por donde trabaja Mr. Yubi, pero no lo veo aquí. No lo veo a Mr. Yubi. No, creo que está más adelante. Algo me dijeron que estaba más adelante Mr. Yubi. Vamos a chequear. ¿Dónde anda Mr. Yubi? Porque hace mucho que no lo veo. Garronos, ¿qué les cuento? De San Antonio. Ahora andamos aquí en Ciudad Juárez. O brincamos de un lado a otro y ahí no le llevamos, Garronos. Déjenme ver a ver si se ve Yubi, 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 Yubi. Tampoco se no ve Yubi. Tiene que ser del uniforme amarillo, verde, amarillo. Pero no lo veo todavía. Vamos a esperar a ver si se ve. Dos horas después. No encontré a Mr. Yubi por ningún lado. Si alguien sabe dónde está trabajando exactamente, dígame por qué. Fui al puesto enseguida y al de más adelante y al de más adelante que tiene unas sombras. No pude llegar a Yubi. ¿Lo viste tú, Yubi? No, no lo vi por ningún lado. Así que díganle a Yubi que me echa una llamada. Necesito hablar con él. Yubi, call me. Y vamos a hacer unas cosas, ya saben, algo especial que les va a gustar, Garronos. Así que, comenzamos. Ah, no, ya habíamos comenzado. Bueno, pues seguimos con el comienzo. Vamos. Hey, Garronos, que les cuento. Ya estamos aquí. ¿Me permite, Tanti? Hey, Garronos, ya estamos aquí y ya recogimos al tío Pepe, que va a hacer lo de la cocina. Garronos, listos por la noche. La cocina del tío Pepe. Oh, ya escribieron ahí que quieren que cocine. Y ahí está Natalia. Oye, pero ¿por qué viene Natalia así ahora? Con abanico. ¿Ya conoce? No sé qué pasa. Pero rico, no sé. ¿Por qué te llaman Nicora, Natalia? Tiene calor. Ah, tiene calor. Yo no sé qué pasa, porque no se deja ver ahora. Hola, te arroba un montón. ¿Por qué no se deja ver ahora? Saluda. Salude. Algo pasó. Algo, algo pasó. Vamos a ver qué pasó. Es que está haciendo mucho calor. Vengan, sepa que vengan, que se derriten. Y sí que está haciendo un montón de calor, Garronos. Vamos a pedir la comida y ahí venimos. Hey, Garronos. Ya estamos aquí comiendo, ya casi acabamos. Chequen. ¿Y está buena la comida? ¿Te gustó? ¿Está buena, tío? Sí. Vamos a acabar de comer, porque nos tenemos que ir. Hey, Garronos, nos vamos a entrar al cine a ver la película de mi villano favorito, porque no lo han visto. Vamos a entrar ahora a ver mi villano favorito. Y como hacen que no podemos grabar dentro del cine, pues ahorita nos vemos. Por fin, otra vez en Cinépolis. Vámonos. Hey, Garronos, ¿qué les cuento? Ya salimos del cine. Y está suave la película. ¿Qué tal estaba la película? Estuvo bien, sí. ¿Cómo se llamó? Este villano. ¿Estaba suave? Mi villano favorito. ¿Estaba suave? Sí. Oye, ¿qué estaba la película? Ah, bien suave. Bien bonita. Natalia, ¿qué tal estuvo la película? No, yo me la pasé dormida. Y ahora vamos al puente, Garronos. Ahí Garronos y ahí cruzamos el puente. Y ahora vamos a agarrar un Uber para mi mamá para que se vea la casa. Y un Uber para nosotros, pero irnos a la casa. Creo que el de mi mamá va a llegar primero. La de para que se vaya a su casa y nosotros nos vamos a otra casa. En dos minutos el Uber de mi mamá. Y se me hace que... Por aquí está. Garronos, este día fue muy tranquilo, muy calmado y... Muy pocas que hacer. Muy pocas que hacer. Oh my God, ya no estoy hablando bien. Muy pocas cosas que hacer. Tuvimos que dejar la troca, tuvimos que hacer un montón de cosas y ya. Se echó a perder todo, Garronos. So... No, Garronos. Creo que ahí viene el Uber. Sí, se supone que va a dar vuelta en esos que viene ahí. Pero ¿cómo vas a saber? Porque aquí me dice, mira dónde está. Viene en una 4H. Mírala, ahí va. Ahí va dando vueltas. ¿Qué es esa? Víngase. Creo que es este. Bueno, ya se fue mi mamá. Y ahora... Estamos esperando el otro. Sí, ya llegó. Sí. Bueno, Garronos, ya venimos aquí en el Uber. Y vamos a la house. A mí me dio miedo. Tenía mi hijo, ya era bebé. ¿Tiene un calor ahí atrás? No. ¿Vamos ayer? Vámonos a la house. Agárronos, por fin llegamos aquí a la casa. Por hoy ya se acabó esto. Se acabó. Se acabó. Quiero descansar, Garronos. Vemos mañana en el próximo episodio. Dios lo bendiga. Y adiós, Garronos. Gracias por suscribirse. Bye, bye. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.